El queso Oaxaca, ahora la profeco les puso el ojo a ellos. Se analizaron queso Oaxaca y queso es imitación Oaxaca. Para el queso Oaxaca original, se verificó que cumpliera con el 21.5% de proteína, 20% de grasa de leche y 51% de humedad. Para el caso de imitación, que el empaque tuviera la leyenda que sea imitación y que los aditivos para abaratar cosas como la grasa vegetal o proteína de otro origen que no sea de leche, fueran los que están aprobados. Además, en ambos casos se verificó que el contenido energético fue el que viene en la etiqueta. La presencia de almidón, que el peso fuera el que dicen en el empaque y la calidad sanitaria. Y estos fueron los que no pasaron la prueba para el caso de los quesos originales. Estas marcas se incumplen porque no tienen el etiquetado correcto. Les falta información de grasa, proteína o algo parecido. El Rey, la Huastequita Hidalguense, la Pilarica, Mi Capricho. Los siguientes quesos no declaran las calorías que tienen. Bobé, Vaca Blanca, Mi Capricho. Este queso, Vaca Blanca, dice que vende 200 gramos, cuando en realidad te entrega solo 176. Las siguientes marcas se incumplen con la calidad sanitaria, aunque no llegan a representar un peligro para la salud. Don Lucas RS, La Pilarica, La Vaquita, Mi Queso Amelia, Nochebuena, Sacalco, Saltepec. A los siguientes quesos se les agrega almidón para mejorar su textura, pero no lo declaran en su etiqueta. Don Lucas RS, El Rey, Naranja es la Vaquita, La Vaquita, La Vaquita Alcalá. Estas dos marcas dicen que son queso cuando en realidad son imitación de queso. El Rey tiene 70% de grasa vegetal y Saltepec contiene 47%. Y esto es lo que sucedió en los quesos que son imitación. En este caso, además de superar la cantidad de bacterias permitidas, el problema es que se encontró microorganismos de los que nos hacen daño. Don Lucas RS, Productos Lácteos HP S.A.S.B. El queso alpino dice que te vende 400 gramos cuando en realidad te vende 386. Estas dos marcas solo sobrepasan el número de micro granillos, pero no representan riesgos. Proper Foods y Villasana. Y por último, las que agregan almidón sin declararlo. Campo Alegre, De Javis, Productos Lácteos HP S.A.S.B., Proper Foods, Sotavento, Villasana y Sacalco.